hey miren lo que nos trajeron nuestros amigos de amazon es un paquete bastante grande como pueden apreciar en imagen está totalmente sellado por todos los lados y huele a colección pero de qué se trata pues averigüemos tomemos nuestra navaja multiusos abrimos con mucho cuidado para no lastimarnos y poder ver que contiene este paquete y como podemos observar es la colección de halo específicamente es un vehículo de combate para ustedes les presento el war talk así que vamos a tener un hermoso unboxing el día de hoy solo pedirte que toques el botón de suscribirte y toques la campanita para que de esta manera no te pierdas los demás vídeos de este canal saludos mis hermanos coleccionistas sean bienvenidos a un nuevo vídeo una nueva colección estamos hablando específicamente de esta serie halo es la colección de la línea jazz war es este hermoso vehículo de combate ya conocido el war talk es esta pieza que ya lo quería tener en mi colección empezamos viendo el empaque y podemos observar que está totalmente colorido con una imagen en la parte frontal del war talk donde también podemos apreciar nuestro master chief en la parte superior está escrito la palabra halo en la parte lateral también podemos ver una imagen pequeña del war talk en la parte trasera del empaque podemos encontrar otras figuras coleccionables como por ejemplo el master chief de hay los cinco el spartan buck un marine de la un sc un sky remiser y un spartan anubis son figuras que tenemos que conseguir y en la parte frontal podemos observar lo que más nos llama la atención se trata de nuestro halo verde o nuestro master chief con las palabras incluye una figura y bueno no hay que perder más el tiempo y vamos a proceder a abrir este empaque utilizando nuestra navaja multiusos con mucho cuidado hacemos unos pequeños cortes frontales y laterales para poder aperturar lo y lo primero que podemos observar y vamos a retirar es nuestra figura nuestro master chief nuestro spartan podemos ver que es de color verde y tiene un traje interno en color negro también cuenta con su casco y su visor es de color naranja esta figura viene acompañado de su rifle y continuando con el apertura de este empaque vamos a sacar el vehículo de combate este war talk como podemos apreciar viene de esta manera es una pieza que necesitamos armar retiramos nuestro cartón de protección que viene en la parte superior del vehículo retiramos con mucho cuidado el vehículo podemos observar que este vehículo viene sin sus neumáticos ya que necesitamos armar ponemos a un costado este vehículo para continuar sacando los demás accesorios en este caso también nos viene con una bolsita donde podemos encontrar muchos accesorios vamos a retirar las llantas los neumáticos que se encuentran acá doblamos esta parte del cartón y solamente deslizamos los neumáticos que se encuentran dentro de los cartones son cuatro neumáticos en color negro y con aros en color verde a continuación sacamos con mucho cuidado nuestra torreta de este war talk hacemos pequeños cortes para no maltratar el empaque y de esta manera es como sale en esta torreta como pueden apreciar en el vídeo también encontramos dentro de este empaque un pequeño manual de instrucciones de armado de este vehículo pero yo pienso que no es necesario ya que el armado es totalmente fácil y sencillo de realizarlo la parte del chasis del vehículo cuentan con cuatro pines para colocar las cuatro neumáticos las cuatro llantas de esta manera se colocan totalmente fácil solamente hacemos un poco de presión para que queden colocadas correctamente como pueden apreciar estos neumáticos giran bastante bien y tienen unas cocadas muy grandes ya que al ser un vehículo todoterreno es indispensable que estos neumáticos sean de esta manera a continuación procedemos a desembolsar esta pieza pequeña y verificamos qué accesorios vamos a encontrar el primer accesorio que vemos a continuación es una antena de comunicación que está pintado en color plateado o metalizado el siguiente accesorio como podemos observar es un bidón o una galonera de combustible en color rojo en realidad son cuatro bidones o cuatro galoneras de combustible que tenemos que colocar en la parte trasera de nuestro vehículo también encontramos una faja o también llamada cinta de municiones de calibre 50 que es de color verde olivo ahora vamos a proceder a colocar nuestros accesorios en la parte trasera del huarto como pueden apreciar podemos ver que hay tres pines en las cuales se colocan nuestras galoneras como vamos a ver a continuación mientras tanto te dejo un dato importante acerca de este vehículo y es que es la principal máquina de transporte combate y reconocimiento de la un sc o también llamado el comando espacial de las naciones unidas es un dato que no debes olvidar y como podemos apreciar ya va quedando nuestros bidones sólo falta un bidón colocar en estos dos pines este bidón va solitario y de esta manera es como queda nuestro huarto por la parte trasera ahora en este pequeño hoyo vamos a colocar nuestra antena de comunicación en color plateado o metalizado como pueden apreciar queda totalmente firme y listo para su operatividad en las comunicaciones de combate a continuación procedemos a retirar nuestra torreta ya que viene con una liga de seguridad y con mucho cuidado retiramos para no dañar nuestro accesorio te hago una descripción como pueden apreciar esta torreta cuenta con un escudo brindado y en la parte superior con un armamento poderoso que es la ametralladora ligera antiaérea m46 que está pintado en color verde y también combinado con el color plomo oscuro también se puede observar el escudo de la un sc en color blanco esta torreta también cuenta con articulación en la parte de la ametralladora y finalmente en este hoyo vamos a proceder a colocar nuestra torreta con nuestra ametralladora antiaérea y como pueden ver queda firmemente y bien anclado a nuestro vehículo el huarto de esta manera es como se arma este vehículo de combate la pintura en esta máquina está totalmente pintado en color verde sus poderosos neumáticos en color negro la goma de las llantas es totalmente suave al tacto y son totalmente giratorio las cuatro llantas al hacerlo rodar el vehículo se puede sentir las cocadas de los neumáticos y eso es algo positivo ya que este vehículo es todoterreno y de esta manera podemos simular de que estamos pasando por un campo accidentado la calidad del plástico de este vehículo es totalmente liso y se puede apreciar que están grabados algunos emblemas como las iniciales de esta organización la un sc en la parte trasera del vehículo lleva consigo cuatro bidones de reserva en color rojo también podemos observar esta antena de comunicación que está totalmente anclado tenemos su torreta con su ametralladora que cuenta con una articulación mínima con respecto al giro que debería de hacer la torreta está totalmente duro es preferible mejor no girarlo ya que podemos dañar nuestra colección o también sería cuestión de customizarlo a continuación vamos a hacer una descripción de la parte interna de este vehículo como pueden apreciar cuenta con un asiento deportivo en color negro para el copiloto también en la parte media podemos ver que cuenta con un timón de mando también tiene una pantalla táctil y una pantalla en color azul el espacio de tanto como el conductor y el copiloto es totalmente amplio en la parte del copiloto vemos un timón que es de color negro también está el tablero de indicaciones que está en un color celeste en el fondo y de igual manera también se puede apreciar el asiento deportivo en color negro el parabrisas delantero se puede apreciar que es de color humo y es medio transparente también se puede ver efectos de desgaste que en realidad es pintura color plateada y queda muy bien en este vehículo ya que hace simular que este vehículo ha estado en un combate duro lo bueno es que estos detalles están alrededor de casi todo el vehículo a continuación nos toca desempaquetar nuestro personaje principal nuestro spartan o también conocido como john o si quieres llamarlo el halo verde retiramos con mucho cuidado de su empaque empezamos de la parte de abajo retirando las piernas para no causar daño el plástico y de esta manera es como sale muy fácilmente nuestro jefe maestro nuestro master chief en color verde también se puede apreciar el esculpido que han hecho en esta figura es de una muy buena escala está totalmente muy bien detallado por la parte frontal y por la parte de la espalda también empecemos verificando las articulaciones en esta figura con respecto a la cabeza tiene giros de 90 grados tanto a la izquierda como a la derecha también cuenta con elevación para arriba y también para abajo y podemos indicar que estas elevaciones ayudan mucho para poder hacer algunas poses a nuestra figura de halo verde también podemos ver las articulaciones de hombros tiene articulación de 30 grados aproximadamente en ambos hombros no se pueden elevar más ya que el traje que tiene este master shift impide como pueden ver en el hombro pero si tiene giro total en ambos brazos tanto en el brazo derecho como en el brazo izquierdo también cuenta con articulación en el antebrazo de 30 grados esta articulación es muy importante ya que mediante ésta se puede coger los rifles y los armamentos que tiene el master shift también podemos ver que tiene articulación en las muñecas son giros de 360 grados que nos traen esta figura del master shift y que ayudan mucho como les vuelvo a repetir para coger sus armamentos y otros accesorios también podemos apreciar que tienen en la parte del abdomen un ball joint pero esta articulación es muy limitada ya que la cintura no gira y eso es algo negativo para esta figura continuamos y podemos ver las articulaciones en las piernas tiene articulación de 90 grados en ambas piernas también tiene algo positivo y es que la doble articulación que tiene en la rodilla es muy buena como pueden apreciar tiene doble articulación en ambas rodillas también podemos ver que en los pies cuenta con articulación para arriba y para abajo y también cuenta con giros de 360 grados en el tobillo y esto también es algo totalmente positivo ya que esto nos ayuda bastante para crearle poses a esta figura del master shift a continuación vamos a desempaquetar este armamento este fusil o también conocido como rifle de asalto el ma 37 es un armamento automático que dispara proyectiles de calibre 7.62 milímetros viene pintado en color negro tanto la culata la empuñadura y el cañón y de color verde oscuro el armazón es el arma preferida de nuestro spartan el 117 y a continuación vamos a probar si la escala del rifle coincide con la escala de la figura vamos a hacer que empuñe el rifle nuestro jefe maestro y como podemos apreciar coincide perfectamente las manos de esta figura aprietan perfectamente el arma y gracias a las articulaciones se pueden posar con mucha facilidad realizamos una presentación de nuestro guerrero recuerda que john fue entrenado en el proyecto spartan 2 para ser el mejor soldado perteneciente a la organización de la un sc y debido a sus cualidades físicas y tácticas fue ascendido a la categoría de su oficial jefe maestro lo que me impresiona en esta figura son los detalles como por ejemplo el visor de su casco está completamente pintado en color naranja así como también se puede apreciar el número de serie el 117 como también se puede apreciar en la parte del pecho una especie como de quemadura o daño físico que acaba de sufrir nuestro spartan en el combate también podemos ver que la armadura está completamente bien diseñada tanto por la parte frontal como por la parte de la espalda y parte del casco en la parte de arriba tiene unos efectos de desgaste en pintura color plateado también cuenta con un pequeño orificio donde se puede colocar nuestro rifle automático recuerda que nuestro guerrero comando está entrenado para la lucha cuerpo a cuerpo y necesita tener las manos libres y que mejor que colocar su armamento en la espalda el orificio sujeta perfectamente el armamento el fusil de esta manera también podemos girar el fusil y colocarlo con el cañón apuntando al suelo de esta manera es como queda ya nuestro guerrero espartan nuestro jefe maestro con respecto a su tamaño recuerda que el jefe maestro tiene una altura de 2 metros con 20 centímetros en la vía real así que en esta escala de 4 pulgadas debe ser más alto que las demás figuras hacemos la comparación en este caso te saco la figura del jefe de los tecores también te saco a tepleis y podemos ver que el jefe maestro le gana en estatura a estas otras dos figuras vamos a colocar una figura femenina de la colección de star wars y podemos contrastar que el jefe en altura supera a todas estas figuras el jefe de los tecores mide 11 centímetros la figura femenina 8 centímetros y medio el jefe maestro mide 12 centímetros y tepleis 10 centímetros a continuación vamos a colocar a nuestro master chief dentro del vehículo de combate ajustamos las articulaciones necesarias para colocarlo en el volante de este vehículo te dejo un dato importante pues si no lo has notado este vehículo se asemeja mucho a un jabalí y es a partir de eso que lo apodaron el huarto traducido al español el jabalí y bueno como pueden apreciar nuestro master chief ya está totalmente montado sobre su vehículo listo y ha prestado para el combate gracias a sus articulaciones coge muy bien el volante y la palanca de cambios colocamos un artillero en la parte trasera como no tenemos aún a los marines vamos a usar en esta ocasión a tepleis de los tecores pero como pueden ver hace una muy buena combinación y tiene un muy buen agarre a esta ametralladora este vehículo es adaptable para las figuras de 4 pulgadas y 3.75 es el vehículo oficial de la uncc y cumple misiones de transporte de rescate y de combate el vehículo puede transportar tres tripulantes un conductor un artillero y un copiloto de apoyo este vehículo está totalmente detallado como pueden apreciar por la parte del chasis se puede ver sus amortiguadores un gancho de remolque unos cuantos faros sistemas de ventilación en conclusión es un vehículo de colección que no puede faltar en tu vitrina y bueno mis amigos coleccionistas este fue un pequeño vídeo donde te mostré detalles y características de esta colección de halo específicamente de este poderoso vehículo de combate warthog y la impresionante figura de 4 pulgadas del jefe maestro o master chief solo hacerles recordar mis queridísimos amigos que si aún no se han suscrito a este canal les invito a que se suscriban es totalmente gratis y súper fácil ya que de esta manera evitarás perderte los vídeos que voy a subir solo haz clic en suscribirte toca la campanita y me dejes un gran like me despido mis hermanos con un fuerte abrazo hasta un próximo vídeo no no Gracias por ver el video.